Acuérdate que yo soy mujer de pocas palabras. A ver, mujer de pocas palabras, nada más levanto un poquito el tono por el ruido del aire y se dice algo. A mí no me pides que hable mucho. Pues me voy muy contenta, me voy muy agradecida y me voy muy sorprendida todavía de lo que se puede lograr y de lo que se puede ayudar a la gente. Entonces, pues no nos queda más que seguir preparándonos a leer bastante porque nos dejaste demasiada tarea y pues a empezar a practicar, empezar a ayudar más que nada. Esa es la palabra, hay que empezar a ayudar a los demás y ayudarnos nosotros mismos, porque ahí vamos también de la mano. Gracias. Gracias.